Gana el pueblo. El sistema metropolitano de la solidaridad anunció que los medicamentos genéricos costarán 30 veces más baratos que los de marca. Que pague. La procuraduría informó que el dinero que registra el ex asesor Vladimir Montesinos en Europa será repatriado luego de una corrección en los documentos enviados a Luxemburgo. No más guerra sucia. El jurado nacional de elecciones pidió a los promotores del sí y del no guardar altura en campaña por la revocatoria en Lima. Mafia clerical. Un diario en Italia reveló que la corrupción y el sexo en el Vaticano causaron la renuncia del Papa Benedicto XVI. Alarmante. Militares de Estados Unidos usarán inmigrantes como conejillos de indias para practicar interrogaciones. Icono del humor. El reconocido comediante Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, cumplió 84 años de edad. ¡Gracias por ver el video!